Tiempo Llévate el miedo de cada uno de sus cabellos Tiempo, hazle cariño a cada uno de sus recuerdos Oh, amigo mío, vuelve, pasa por casa Te espero, te espero siempre a este tormenta Con todo arrasa Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos Y pongo al cielo, te he testigo Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Hoy toca despedirnos Una que otra la librita Te regalo, doy la vuelta Y dejo que me sabes otra vez Que me arrastra, rompe, arranca, muerde Oh, no puedo Con toda tu piel Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos Y pongo al cielo, te he testigo Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Hoy toca despedirnos Aunque nunca te lo que es mío Y pongo al cielo, te he testigo Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Pa' volver a saludarte Pa' volver a enamorarme Hoy toca despedirnos Hoy toca Hoy toca despedirnos